Pues a ver, mi experiencia en la maestría fue espectacular, realmente la disfruté. En un principio entra uno con una expectativa muy grande por la maestría, por el aprender, por la metodología de trabajo y realmente fue algo sorprendente porque se encuentra uno con maneras de trabajo diferentes, con gente diferente, con maneras de pensar diferentes y eso ayuda mucho al desarrollo personal y profesional y académico en mi caso. Entonces yo realmente lo disfruté, tuve unos compañeros de trabajo de equipo espectaculares, diversos, de todas las mejores empresas del país y eso definitivamente ayuda a que la formación académica sea la que yo he estado buscando.